Yo te opongo, de madrugada, si estás cansada, darte mi cuerpo, y en un momento, aquel que ha sido mí. Un lápiz y un cuaderno eran los únicos útiles escolares usados por Ana y Génesis, hermanas gemelas en condición de discapacidad que imaginaban tener entre sus manos una tablet para reforzar su educación. En Huacoche estudié como en segundo. Aquí mi papá me está inquiriendo para estudiar, para ser alguien en Navidad. Bueno, la tarea yo hago muy bien. Entonces, cuando esquivo, siento una felicidad. Entonces, cuando, mira, esquivo muy bonito, y entonces ayudo a mi hermanita Génesis. Bueno, como yo aprendí, porque mi maestría me enseñó, y cuando estoy con el teléfono, digo que mi aprenda ya vecerario, ya suma, ya resta, multiplicar, y eso me hace muy feliz. Para que ustedes mejoren su calidad educativa, nuestro gobernador y la señora Cielo Génico le envían estas tablets. Gracias al gobierno del Cesar, las gemelas tienen la dicha de buscar sus tareas académicas en una de estas herramientas tecnológicas. Yo, mira, cuando yo sea adiana voy a hacer maquilladora, detective, voy a hacer fotógrafa, voy a poner en mi cuarto para los recuerdos. ¡Gracias, gobernador Monsalvo! ¡Te quiero mucho!